Hola, acá estamos con Leonardo Franco en su etapa solista. ¿Podríamos decir que es etapa solista? ¿Cómo explicarías eso un poquito? Sí, sí, es una etapa solista. Una etapa solista. Yo te quería preguntar, bueno, hace poco supimos que hiciste un recital con Eliana en un bar de Santelmo. Contame un poco cómo estuvo todo, qué tal el público, cómo hubo buena vibra, cómo estuvo. Yo creo que sí, muy buena vibra, un público realmente cálido, fervoroso, atento, con mucho espíritu. ¿Respeto? Respeto, exactamente. Y bueno, la verdad que fue una experiencia increíble con Eli porque... Eso, contame un poquito cómo fue la química con ella, contame un poco de eso. Yo la contacté a ella porque una vuelta publiqué un aviso en Facebook donde buscaba una cantante femenina para hacer un dúo tributo a Roxette. Sí. Y bueno, nos juntamos a ensayar un par de temas. Otro día vino ella acá, después fui yo a la casa. Y después, antes de este último show, vino a ensayar otra vez porque ya habíamos definido algunos temas que íbamos a hacer juntos y bueno. Y ya habíamos cantado algunas canciones juntos en los ensayos y yo vi que nos combinábamos muy bien. Ella hacía bien su parte. Ella es más que nada un soprano, ¿no? Claro, ella es una... Mezzo-soprano, soprano. ...un registro de voz bastante importante. Y vos, ¿cómo describirías tu registro? Yo tengo un registro de intermedio un poco amplio, pero bueno, con mis limitaciones, obviamente. Claro. Y contame, ¿la pasaste bien? ¿la divertiste? Muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. La verdad que estuvo... Creo que fue uno de los mejores shows, de los mejores shows. Qué bueno. Bueno, y respecto a cómo hicieron con las pistas y todo eso, ¿qué me podrías contar? Bueno, las pistas fueron elaboradas en diferentes momentos. Sí. También con un amigo que iba a venir a tocar y no pudo venir, elaboró una pista de uno de los temas de Bebo Clark, que grabé con Bebo Clark, que fue Dream of Passion. Sí. Con el que arranqué el show. Un gran éxito. Claro, exactamente. Después, bueno, pistas que yo tenía, que usamos para el show, sobre todo, como por ejemplo la de Don't Let the Sun Go Down On Me. Hermoso tema. En la versión que hace con George Michael, que esa fue la idea. Y también hicimos con guitarra, algunos temas, yo incluso toqué enganchadito, hice Conjuro Eterno, que es el tema con el que arranca el disco que estoy promocionando, que es un compilado, en realidad. ¿Cómo se llama el disco que estás promocionando? Conjuro Eterno. Muy bien. Y lo enganché con otro tema que está en el disco también. En este caso quedaron esos dos temas enganchados en versión acústica o solo con guitarra. Es decir, Conjuro Eterno con el Guilla Culquicio, que tiene un videoclip colgado en la web. Y una pregunta más personal. En este momento, o sea, ¿tiene que ver lo que estás escuchando en este momento, al momento de componer las canciones? O sea, ¿cuál sería tu influencia de este momento? Porque viste que los artistas, depende de lo que están escuchando, es lo que expresan después. ¿A vos te pasa eso o no? Escucho muchas baladas internacionales. Por eso los lentos, tan lindos. Y claro, y por eso compongo algunas baladas. Estoy tratando cada vez de hacer más profundo los temas. Antes era como más diversión, no más cosas crudas. Pero también estoy incursionando otra vez, como hace unos años, en música más de la onda sin pop. Sin pop. Está programado hacer un futuro show ahora con esa onda, con ese estilo. Y volverías a tocar con Eliana. Exacto. Y por eso, justamente, los temas, muchos de los temas que en este disco con culo eterno están en versión rockera, que es su versión original, las traspasaría al estilo sin pop también. Claro. Claro, porque sería como para, digamos... Para que sea algo más homogéneo. Lo que pasa es que la gente, como que para levantar, digamos, a un público, la gente espera cosas más, digamos, más moviditas. Exacto. Pero bueno, por ejemplo, te gustaría tocar en Requiem esos temas de baladas que haces. Porque viste que cada canción y todo es para un determinado lugar y momento. ¿Qué pensás de eso? Me encantaría, me encantaría hacer algo en Requiem. O en algún otro bar que sea para la música colgada, música lenta. Me gusta la música oscura. Qué bueno. Mezclada con el tecno, mezclada un poco con el rock, con teclado, guitarra, distorsión de guitarra, sonidos cósmicos, el sintetizador, toda una mezcla de las infinidades de bandas que escucho con infinidades de estilos. Bueno, Leo, Franco, muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte con, y podríamos decir, la gira del conjuro eterno, ¿por qué no? Sí, el conjuro, la gira del conjuro. La gira del conjuro. Muchas gracias.